Totalmente gris en su accionar, en su planteamiento, en lo que representa también a la expectativa que se tenía para un juego de este tipo ante la selección peruana, previo a que enfrente una Copa América y lo que viene de hacer en el Mundial de Rusia 2018. Lo que nos interesa de Costa Rica, hoy Costa Rica en 90 minutos se presenta en Lima, Perú, como un equipo inofensivo, fue falto de ideas, de intensidad, de dinámica, de jerarquía y carácter con la pelota que prácticamente no la tuvo la selección nacional y que nunca fue una preocupación seria, una preocupación latente para la retaguardia de la selección peruana. Perú siempre manejó el juego, lo manejó tanto en faceta defensiva y en faceta ofensiva, porque Costa Rica al final fue una víctima fácil, un rival accesible, porque así se termina presentando Costa Rica durante los 90 minutos, que prácticamente no le iba a generar peligro alguno al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Yo me quiero detener en una de las frases, en uno de los aspectos que mencionó Gustavo Matosas cuando llegó aquí al país a ser presentado como nuevo seleccionador nacional. Él mencionaba que iba a respetar su idea, lo que le habían visto en el América, en el León, en esta primera etapa ahora como técnico de una selección nacional y era priorizar el fútbol en ofensiva. Y esta es una copia de lo que hemos sufrido, porque no he vivido, sino he sufrido, de la selección nacional en los últimos dos procesos eliminatorios, en los últimos dos mundiales, tanto en Brasil y en Rusia. Se convierte en un equipo y en un esquema y en una estructura que la idea es tirarle la pelota al hombre que esté en punta y que él resuelva a como pueda, ya sea por derecha, por izquierda, en un pase rastrero o por las alturas, y que a partir de ahí todos se desentienden de lo que esté pasando en ofensiva. No se ve acompañamiento, no se ve sociedad entre líneas, vemos que es un mundo aparte la defensa de lo que pasa en el medio campo y así de lo que pasa en la zona ofensiva. Y al final el sello y la idea de lo que se quiere de Gustavo Matosas no aparece por ningún lado. Son cuatro juegos, ya estamos en el mes seis de este 2019, que él arranca el primero de enero y no se le ve por dónde. Si uno pudiera decir, se le ve este detalle o este detallito al equipo porque es de Matosas, uno lo entendería, pero observando los 90 minutos no observo por ningún lado dónde está el sello, dónde está esa idea de Matosas que tanto defendió aquí en su país y que lo defendió también el Comité Ejecutivo de la Federación, que de lo que presentó en el América, de lo que presentó en Liga MX con el León, lo íbamos a ver en esta renovada selección nacional y la renovación yo no la encuentro por ningún lado. Muchísimo que mejorar y tampoco podemos cegarnos que ahora que vamos a enfrentar a Nicaragua, a Haití y a Bermuda y clasifiquemos a cuartos de final de esta Copa Oro ya todo va a estar listo, ya todo el trabajo se va a ir completando poco a poco porque los partidos que más valen es contra este tipo de selecciones y ahí es donde nos estamos quedando en el resumen de este compromiso victoria de Perú, uno por cero ante la selección nacional. Este fue el resumen del segundo tiempo. Está siendo la zona defensiva la que lleva el peso del equipo nacional. Si vemos, Costa Rica no ha llevado la iniciativa. Hubo algunos momentos ahí cuando se dan las variantes de los ofensivos que el equipo nacional trata de llevar la iniciativa a falta de 15 minutos. Básicamente al minuto 35 cuando ingresa McDonald, cuando ingresa Álvaro Saborío, antes había tenido la oportunidad Mayron George que era sobre el minuto 70 prácticamente en ese remate que hace el marco. Pero no cambia, no cambia la situación de que el peso del equipo nacional lo sigue llevando la zona defensiva y hubo un equipo donde se ha vendido otra cosa o por lo menos se hace la variante de técnico, se hace el nombramiento del técnico después de un riguroso estudio de que es muy ofensivo. Aquí, si de ofensiva hablamos, el peso lo llevó el equipo peruano. Sin que Moreira fuera la figura determinante del equipo costarricense, pero sí la vocación era muy diferente de Perú que iba hacia adelante que el equipo nacional que lo hacía en una forma muy lenta y muy limitada a la hora de crearle problema a la selección peruana. Y al final, ¿cómo se resuelve? Bueno, Waston váyase otra vez para adelante a ver qué balón puede ganar ahí en las alturas, a ver si logramos un gol de la paridad que por dicha no cae en el sentido de que así no se tapa las limitantes ofensivas que tiene el equipo nacional en este momento. Cuatro encuentros, solamente un gol ante una selección que se jugó en el estadio aquí nacional ante la selección de Jamaica. Sí, bueno, se ha estado hablando de un recambio. Digamos, yo no puedo pensar, no creería, no compararía la idea de que tengamos que seguir dependiendo de Brian Ruiz. Porque a uno le parece que ya los mejores momentos de Brian Ruiz pasaron. Pero, dice uno, ¿pero qué pasa con Leal? ¿Cuál es el compromiso de Leal? ¿Cuál es el compromiso de Marín? ¿Cuál es el compromiso de Cruz? En este momento de Bolaños. Y decíamos, la selección de Costa Rica se ve limitada. Limitada. Yo no sé si la etapa de transición, porque estamos en una etapa de transición, tendrá realmente los valores, los elementos y el contenido para que este asunto cambie. Pero hoy no se vio por ningún lado. Y uno cree, uno considera que los que han escrito en el fútbol y han dicho que los partidos se ganan o se pierden en el medio campo, tienen toda la razón. nosotros tenemos un vacío enorme en el control de balón, en el medio campo, en el medio terreno. Esa es la conexión para la salida, para que la salida se vuelva efectiva, para que las llegadas se vuelvan importantes. Y, este, hoy no lo vimos por ningún lado. Es cierto, como lo decía Alex y Daniel, ¿a dónde está el sello de Matosas? Porque se invierte en Matosas para que él, para que él traiga la solución y la respuesta, para que el elemento que él ponga en la cancha realmente haga diferencia. Y, otra vez, caemos en que el banquillo podría haber sido de Matosas o de cualquier otro técnico porque la selección no es el reflejo de alguien que nos está trayendo novedades. Estamos viendo, otra vez, lo que ya sabemos que Costa Rica hace. Y lo poco que se hizo es realmente lo poco que hemos venido haciendo en los últimos meses, en los últimos años, en relación con la excepción que fue Brasil con Pinto. Después de ahí, ya caímos en un fútbol donde realmente uno dice, si este es el fútbol que vamos a seguir mostrando, entonces mejor me economizo. el hecho de invertir en un técnico como Matosas porque hoy, definitivamente, ante la selección de Perú, hubiera sido lo peor haber empatado. Sí. ¿Verdad? Porque no, no, no. Tapa muchas cosas el resultado. No, no, no. Digamos, qué dicha que perdemos, qué dicha que perdimos para mejorar, o que tenemos que mejorar, tenemos que hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo porque un empate nos hubiera dejado seguramente al técnico en conferencia de prensa vendiendo humo. No, 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 no. Costa Rica realmente tiene que ser más equipo. Tenemos que ser... Ahora, alguien podría decir es que eso es lo que tenemos. No, yo creo que no, no, no. Lo que tenemos puede ser más, puede ser que tengamos más que lo que hemos visto por lo menos en estos compromisos del señor Matosas. El problema es que se incorporan figuras que uno espera lleven el peso y hagan cambiar la imagen del fútbol. Digamos, en cuanto a eso, de un equipo muy, muy defensivo. En nuestro país sabemos las condiciones de Jimmy Marín y se le ha reconocido incluso está a punto de irse a Europa según escuchábamos al mismo muchacho. A Bélgica, dice. A Bélgica, sabemos lo de Bolaños, sabemos lo de Leal, digo yo, los más jóvenes, Leal, Jimmy Marín, el mismo Mayron George que está teniendo la oportunidad, le dan la oportunidad a Elías Aguilar otra vez. Son 20 minutos, 15 minutos lo que le dan a Elías Aguilar y era como si nada. Es decir, no pasó absolutamente nada. No pasó nada con Jimmy Marín, no pasó nada con Randa Leal. George me parece que sí hace un mejor trabajo, pero la esencia con el ingreso de estos muchachos es exactamente lo mismo que hemos visto en los últimos años del fútbol nacional. Un equipo muy mesurado, un equipo que no impone, un equipo que no asusta y que ofensivamente le cuesta hacer tres, cuatro pases en una zona donde hace diferencia. ahí cuando nos terminan apretando es donde vemos las limitantes que tiene el equipo nacional. Y tomando en cuenta que estamos prácticamente a 50 minutos de que la federación si es que no le ha entregado la lista final de Copa Oro lo haga y este es el equipo que va a ir a Copa Oro. Este es el equipo que va a enfrentar y no tanto y no es por faltar el respeto a Nicaragua ni a Bermuda ni a Haití porque al final hay que jugar ese tipo de partidos tramitarlos jugar respetar al rival y a partir de ella pensar en la fase final que es donde se pone más serio este campeonato. Y observando y si se enfrenta a esta selección a México a Estados Unidos que viene renovándose que ya nos ganó 2 por 0 también en febrero anterior la selección de Honduras que hoy termina empatando a uno en su visita a Paraguay la misma Panamá que lleva hombres de experiencia y observando el funcionamiento de esta selección nacional si quedan muchísimas inquietudes este era un juego para que algunas dudas algunas incógnitas que teníamos en cuanto a la selección nacional quedaran despejadas y para mí pasa todo lo contrario lo de Keylor Navas prácticamente no va a estar es Daniel Moreira el que va a atajar en la Copa Oro si no pasa nada diferente de lo que se ha hablado en zona defensiva hoy Matosas no utiliza a Calvo que contra Guatemala y también contra Jamaica fue titular Francisco Calvo en la retaguardia nacional y los laterales que para mí es uno de los que sí le pondría un asterisco hoy yo esperaba Fuller como lateral por la derecha y me parece que observando el nivel y lo que ha estado haciendo Fuller en el campeonato nacional y el partido que termina jugando Christian Gamboa que le costó muchísimo a enfrentar y marcar a víncula el número 17 de la selección peruana a mí no me quedan claros quiénes son los laterales hoy en día titulares de la selección nacional si es Calvo o si es Oviedo si va a bajar a Matarrita que ha estado jugando como volante de llegada por ese sector y en el costado derecho tampoco tengo claro ahora sí si va a apostar por Fuller o por Christian Gamboa el otro aspecto me hubiera gustado ver a Brian Ruiz en competencia con los minutos adecuados para ir sacando conclusiones como lo sacamos contra la selección de Jamaica si ha estado o no con ese ritmo y con ese trajín que necesita la selección nacional y el otro puesto al que le pongo a este risco es al delantero centro hoy Mayron George ya sabemos que a Matosas le encantan las características que si él pudiera incluso sería su representante de acuerdo a lo que dijo en la pasada conferencia de prensa que fueron cerca de cinco minutos alabando a Mayron George y hoy le gana a McDonald y Álvaro Saborío arrancar como titular se entiende que prácticamente es a la guerra lo que juega la selección en cuanto al armado en el medio campo que se busca a Mayron George y a partir de ahí todo puede pasar pero tampoco Costa Rica va a esta Copa Oro sin los laterales definidos sin los laterales titulares titulares claros y lo más importante sin un 9 con confianza sin un 9 que tenga gol y que de momento los que están disputando ese puesto no saben si van al banquillo o serán titulares en un puesto tan importante en un equipo como es el delantero centro había duda con lo de Gamboa Gamboa demuestra que debe seguir siendo hoy el lateral derecho de la selección nacional titular no para mí el fule si yo no sé yo por los es más por los por los costados yo no veo diferencia que marqué que marcan en este partido Gamboa y Oviedo porque dice uno no solamente es este manejar el espacio atrás sino hacer diferencia para subir hacer diferencia para las llegadas y hoy Costa Rica no hace diferencia ni con Gamboa ni con Gamboa ni con Oviedo Gamboa pasó ahí un tiro de media cancha que lo vimos incursionar por el costado de la derecha unos 30 metros del área o del sector de los de los peruanos pero la pregunta es ha vivido de de vamos a ver ha vivido Gamboa de lo que él formó en su momento vamos a ver rendía hoy Gamboa rinde es el mismo Gamboa al cual ya los últimos tiempos se le viene señalando vuelve a señalarse como que es el titular indiscutible Daniel dice que no que es Fuller yo creo que Fuller hoy está en el momento para banquear a Gamboa totalmente de acuerdo es que Alex hay una cosa creo que estamos como lo hemos mencionado con jugadores del recuerdo jugadores de lo que que todavía como el caso de Brian Ruiz perdón yo no tengo no me cae mal Brian Ruiz pero estamos recordando al Brian Ruiz y queremos al Brian Ruiz que en algún momento fue pero ya no es entonces lo mismo pasa con Gamboa lo mismo puede pasar con Oviedo ojo lo mismo podría pasar con Celso entonces este yo creo que si queremos hacer diferencia hay que hacerla con los jugadores y en esa selección lo que pasa es que yo no estoy seguro si los que están llegando realmente van a llenar ese rendimiento y ese trabajo que hizo en algún momento Ruiz que hizo Gamboa que hizo Oviedo ya ves se está quedando otra vez Elías Aguilar Elías Aguilar yo lo pongo otra vez y no pasa nada con Elías Aguilar ahora Marín con Marín no pasó absolutamente nada el mismo leal con un randal leal tampoco entonces que hacemos que otra gente nos queda para que realmente hagan diferencia en la selección nacional los que quedan ya son conocidos en la zona defensiva se puede meter a Pipo a Pipo lo de Kei Chirful uno piensa que puede a mi me parece que en este momento le puede pegar el puesto a Gamboa entre Matarrita y Oviedo creo que están taco a taco siguen manteniéndose el taco a taco ahí leal hace un trabajo hoy para sustituir a Alan Cruz que usted diga leal va a ganarle el puesto a Alan Cruz que a mi me parece que Cruz es el que está pintando me parece el que está ahí y no sé ahí incorporaron a Yeltsin de último momento en la lista pero no sé si cuenta en forma sólida para el técnico lo de Bolaños Bolaños es al que se le señaló es decir hace un muy buen torneo en Costa Rica creo que nadie criticó la convocatoria de Bolaños a la selección pero para que haga diferencia hoy no hoy no se vuelve a hacer hoy no la vuelve a hacer y el tema de Jimmy Marín vuelve otra vez a decir uno y no donde está el Jimmy Marín que hemos visto aquí y que tiene posibilidad de ir al fútbol venga de Bélgica que lamentablemente el accionario del equipo costarricense hoy vuelve a dejar dudas y sigo preocupado por la parte ofensiva no creamos muchas ocasiones de gol y tenemos solo un gol en cuatro partidos en la era del señor Matosas técnico nacional si son muchos los pendientes muchísimos los pendientes de esta selección nacional que de acuerdo al trabajo que ha venido realizando y lo que uno escucha también de Gustavo Matosas que también y no no es caso aparte que cada vez duran menos las conferencias de prensa ayer por ejemplo duró seis minutos ya empieza el momento crítico ayer duró seis minutos la conferencia previo a este juego de Gustavo Matosas y al final termino con esto la Copa Oro arranca acá el domingo 16 de junio a las 6 y 30 ante Nicaragua no podemos dejar de lado ese tipo de presentaciones si se gana ese domingo porque son dos mundos completamente diferentes el mundo que nos presenta el primer nivel como es enfrentar a Perú como es enfrentar a Chile a Colombia a Argentina a Brasil y ni que decir de los europeos pero otra cosa es el nivel de la Copa Oro el nivel de la Copa Oro hay que decirlo así es muy pobre el nivel de la Copa Oro no nos va a marcar a nosotros como selección nacional un parámetro para poder decir luego si ya estamos listos para arrancar primero Liga de Naciones de la CONCACAF y luego estar en la eliminatoria para Qatar 2022 hay que disputarla con toda la seriedad del caso una Copa Oro cuando venga también los enfrentamientos directos en la fase final en cuartos de final en semifinales ojalá que esté la selección nacional ahí se podrían medir un poco más lo que se está avanzando y lo que se está trabajando con Gustavo Matosas pero en este 2019 es una selección nacional que no llena que no convence que no llena el ojo que no llena la expectativa y al final es donde nos vamos a quedar con cuál selección con la que vamos a ver en la Copa Oro o con la que perdió contra Guatemala que tampoco podemos dejar de lado Alex que esa derrota contra Guatemala y la selección esa la chapina que apenas venía formándose Costa Rica termina perdiendo y haciendo un fútbol inofensivo es que la parte ofensiva es la que uno dice que está dejando muchas dudas el bloque defensivo uno dice bueno se ha trabajado defienden bien siempre hay ocho nueve hombres allá atrás no los agarran mal posesionados en el gol hay mucha virtud también del delantero Cueva pero también la fragilidad con que le terminan quebrando la cintura al jugador Christian Gamboa pero la parte ofensiva es lo que uno dice está bien perdimos pero llegamos un par de veces las ocasiones que creamos fue a pura potencia Maylon George y aprovecharse de algún inconveniente en la zona defensiva del equipo como que son digamos como que es más al azar como que es más casual que provocado o sea a uno le parece que a veces es accidental la forma que Costa Rica ataca y no realmente programado bueno vamos a ir a sus mensajes antes del cierre aquí en esta transmisión monumental trabaja como enfermero en un hospital y todos los días lleva pacientes de aquí para allá lleva noches de desvelo encima cuando tiene guardia y también los lleva mi hermana y a mí al cine cuando llega temprano al final del día lo último que mi papá quiere llevar encima es el dolor por eso mi mamá siempre le lleva alivio y lo alivia del fuerte dolor de cuerpo lo que haces es valioso y aliv lo sabe aliv extra fuerte te da hasta 12 horas de alivio para que ningún fuerte dolor de cuerpo te detenga aliv es valle todo medicamento posee efectos secundarios lea la etiqueta antes de consumir conectando con vos conectamos con costa rica envía la palabra noche al 444 y disfruta de internet ilimitado toda la noche con tu línea claro prepago claro que si aplican restricciones para creer en la magia hay que verla contrate sky familiar por solo 25.90 dólares al mes y disfrute toda la magia del mejor fútbol del mundo con la copa américa brasil 2019 el final four de la UEFA Nations League y las eliminatorias europeas a la UEFA Euro 2020 todos en exclusiva con sky llame ya 22.39 97.59 igual 40.55 46.46 y obtenga la mejor programación deportiva por solo 25.90 dólares al mes termios y condiciones en skycostarica.com Juan esta lámina que compraron para el granero salió malísima eso le pasa por no seguir mi consejo yo le dije por experiencia compren láminas termium cintro son resistentes y duraderas ya se dobló esta larminucha mañana mismo mando a traer láminas termium cintro y techo a la segura láminas termium cintro con el sello de calidad de termium son más gruesas más resistentes y son las más duraderas de venta en su ferretería preferida papá está en todas convoje toda la tienda con descuentos de hasta 50% desde lo más nuevo en tecnología lo mejor en audio y video sillones reclinables y hasta las herramientas más útiles tenemos todo para que tu papá esté en todas además llévate un millón de colones si no podemos mejorar la cotización de la competencia la cuota más baja siempre está en el hockey en gollo le decimos sí a todos los papás vení y aprovechá que con el crédito familiar podés unir tu límite de crédito con el de tus hermanos para que entre todos le den un regalo solo bueno gollo mesero y los del misa que estaban conmigo uy se fueron con unas chicas que llegaron y como usted no estaba es que me ardía el estómago por esperar que se te pase la acidez otras cosas se te pueden pasar mejor toma Alka-Seltzer porque Alka-Seltzer alivia rápido acidez agulas indigestión y dolor de cabeza toma Alka-Seltzer y disfruta Spire todo medicamento posee efectos secundarios lea la etiqueta antes de consumir la pasión del fútbol está en Deportes Monumental 44 partidos 2 torneos y el equipo de periodistas más completo el 15 de junio al 7 de julio viva con nosotros cada emoción de la selección nacional en la decimoquinta edición de la Copa Oro y a partir del 14 de junio siga cada detalle de nuestra transmisión exclusiva de la Copa América solo por Monumental no se lo pierda Monumental más cerca del deporte imposible Monumental ¡Cuidado! no ponga su dinero en riesgo con seguro sin autorización para su mayor tranquilidad en funeraria del magisterio contamos con una póliza de seguro autoexpedible debidamente autorizada por la SUGESI la familia es su tesoro más valioso y su protección es nuestra responsabilidad consulte por nuestras pólizas desde 4.895 colones anuales llamando al 800 funeral o visite www.funerariadelmagisterio.com Conectando con vos Conectamos con Costa Rica envía la palabra noche al 444 y disfruta de internet ilimitado toda la noche con tu línea claro prepago claro que sí aplican restricciones para creer en la magia hay que verla contrate sky familiar por solo 25.90 dólares al mes y disfrute toda la magia del mejor fútbol del mundo con la Copa América Brasil 2019 el Final Four de la UEFA Nations League y las eliminatorias europeas a la UEFA Euro 2020 todos en exclusiva con sky llame ya al 22.39.97.59 igual 40.55.46.46 y obtenga la mejor programación deportiva por solo 25.90 dólares al mes términos y condiciones en skycostarica.com Bueno sobre las 9.28 minutos nos estamos retirando Daniel mucho que hablar mañana en los diferentes espacios en 120 minutos en escenario deportivo ofensivamente muy poquito por parte de la selección nacional destacar que sí que el bloque defensivo lo hace bien que se suman 8 o 9 hombres a la hora de defender que Moreira no fue figura determinante el día de hoy pero sigue siendo el peso del equipo nacional sigue estando en la zona defensiva que es lo que queríamos cambiar con la llegada del señor Matos si mañana a las 9 de la mañana 120 minutos a las 12 y 30 estarán ustedes Alex en escenario deportivo para analizar también todo lo que se dice luego de esta derrota ante la selección de Perú una selección nacional que va a Copa Oro sin 9 claros sin gol sin dominio de pelota sin ese referente también en medio campo y si nos vamos a la zona defensiva sin los dos laterales izquierdo y derecho definidos y claros hay muchos elementos en el aire de esta selección nacional y será Gustavo Matosas y su cuerpo técnico los encargados de despejar en la cancha lo que vamos a ver de esta selección en la próxima Copa Oro cuatro partidos un solo gol pocas ocasiones creadas de gol hoy las que crea George prácticamente es a base de su potencia de su despliegue físico ante una selección peruana que manejó el partido en la forma en que lo quiso hacer en que tampoco creó muchas ocasiones como decíamos en cuanto al tema del guardameta Moreira pero que si tenía una convicción totalmente diferente de los nuestros los peruanos era ir a atacar y sumar hombres en zona ofensiva una nueva derrota de cuatro partidos solo un triunfo solamente un gol a favor así que vendrán los análisis vendrán los estudios a escasos días y a que arranque una nueva competición de Copa Oro donde la esperanza es sin la gana a todos gracias manténgase en el 93.5 de Monumental la radio de Costa Rica E.O.E. E.O.E. con Monumental E.O.E. con Monumental Es la hora de celebrar con Monumental con mucha alegría y temor con la mejor transición es la hora de escuchar radio hay que sintonizar con Monumental 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 Vamos a ganar Monumental Vamos a ganar Monumental E.O.E. Monumental E.O.E. Monumental Que.O.E. Que.O.E. Monumental Que.O.E. Monumental En la hora de escuchar radio hay que sintonizar con Monumental Monumental Transmitiendo desde territorio costarricense T.I.R.M Radio Monumental 93.5 FM Una emisora de Central de Radios Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental 90 años en el corazón de Costa Rica Radio Monumental La radio de Costa Rica 2 de la tarde con 7 minutos muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana de Matices hoy un programa muy interesante les cuento y les recuerdo que nos pueden acompañar en todas las plataformas estamos en vivo en radio 93.5 FM estamos en internet monumental.co.cr estamos en CDR Móvil que es nuestra aplicación celular estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental desde hace 18 segundos tenemos ya 40 personas con nosotros estamos en Twitter en arroba monumental.cr este programa lo pueden observar esta noche también a través de Canal 2 a las 7.30 y lo pueden volver a escuchar en Monumental una vez que se acabe el partido de la Selección Nacional el partido es a las 7 así es que a eso de las 9.30 así es que muy buena tarde quienes nos escuchan en vivo en radio muy buenas noches quienes nos observan en Canal 2 zona 7.31 y muy buenas noches quienes a una hora inexacta nos escuchan en la repetición de Monumental la radio de Costa Rica